El presupuesto público es una herramienta esencial para que el gobierno pueda identificar sus objetivos en materia de desarrollo económico y social. Es el presupuesto público donde se deben definir las prioridades del gobierno. Por eso nos resulta preocupante que a casi un año de que se aprobaron las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y que recientemente ya se cuenta con toda la integración del órgano de gobierno que dirige este Sistema Nacional Anticorrupción, todavía no se cuente con un presupuesto asignado que sirva para atender las políticas públicas que irán encaminadas a prevenir, detectar y sancionar las acciones y modalidades de corrupción. Hemos hablado ampliamente en México que uno de los principales problemas que se enfrentan tiene que ver con la corrupción y con la impunidad. Por eso es que hace casi un año organizaciones de la sociedad civil empujaron fuertemente para que en el legislativo se implementaran las leyes que integraran el Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción tiene un órgano de gobierno el cual está encabezado por el Comité de Participación Ciudadana, el CPC, la Secretaría de la Función Pública, el INAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía Anticorrupción o en su defecto el Procurador General de la República. Todos ellos cuentan con recursos asignados porque son instancias que ya existían. Sin embargo, el Comité de Participación Ciudadana de reciente creación que se instaló hace tres meses ha operado sin ningún tipo de recursos, sin que incluso cuenten con instalaciones. Y apenas recientemente, el pasado martes, se designó al nuevo secretario técnico que será el encargado de hacer todo el trabajo ejecutivo que dirija este órgano de gobierno. Por eso es fundamental que se cuenten con recursos asignados claramente. Por eso es que estamos haciendo a través de este espacio una exigencia para que la Secretaría de Hacienda, a partir del artículo tercero transitorio que quedó en el presupuesto de egresos de la Federación para este año 2017, se implementen los recursos necesarios para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y de cara al presupuesto 2018, que podamos avanzar en contar con un mecanismo presupuestar claramente identificado, donde se vean todos los recursos que dentro de la Administración Pública se estarán destinando para atender y atacar este terrible problema que vive nuestro país. Por eso estamos también proponiendo que se pueda contar con un anexo transversal que tenga todos los candados necesarios para que el recurso ahí asignado pueda ser seguido por parte de la ciudadanía y particularmente por quienes integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Una política pública sin recursos es una política muerta. Por eso, si realmente hay un interés de atender y atacar la corrupción, es hora de ponerle presupuesto público claramente identificado, de manera transparente y con mecanismos de seguimiento ciudadano.